El ECO de Tandil Un año difícil y en un momento, digamos, sobre todo el segundo y tercer trimestre del año mucha incertidumbre que también hacían difícil establecer montos de obra y también actualizaciones que todavía hoy son arrastres que empezamos a conversar el último trimestre con las empresas porque la obra pública está fuertemente dolarizada y el presupuesto municipal del año 18 que se generó y se terminó de armar por octubre, noviembre del 17 tuvo una devaluación de 132% y eso tuvo un impacto muy grande muy grande la obra pública reducción en mayor cantidad de obra y aquellas que estaban licitadas y contratadas redeterminaciones de precios Y eso complicó mucho todas las variables porque no solamente eran cuestiones que preveían ustedes sino eran cuestiones nacionales y provinciales en la mayoría de los casos Sí, sí, predominantemente nacionales digamos, de la macroeconomía y de ahí en adelante todos los temas derivados de las obras tanto con fondos provinciales como con fondos municipales ¿Y cómo quedó el arrastre a lo que viene este año? ¿Se pudo hacer un presupuesto diferente a lo que se venía haciendo? En realidad el presupuesto diferente es la diferencia de valor del presupuesto con la inflación del año pasado Esto que ahora estamos conociendo de 46.7 casi 48% de inflación que es distinto a la devaluación porque la obra pública la obra en general, la obra pública y privada yo lo veo en el ámbito de lo privado y también de la gestión pública que la obra, los materiales, los insumos aumentan en dólares y tiene un fuerte impacto un alto impacto en detrimento, lamentablemente, de la mano de obra que ha decaído mucho porque está más bien atada a la inflación mientras que los materiales, el grueso de los materiales está atado al valor del dólar y eso ha impactado fuerte los derivados del petróleo que tienen que ver con los pavimentos en asfalto caliente tiene que ver con el cemento tiene que ver con el acero tiene que ver con buena parte de los insumos matrices para la industria de la construcción Estamos acá en esta escena tan particular porque también nos permite analizar sobre la ciudad más allá saliendo de la cuestión coyuntural de lo que sucedió el año pasado y lo que viene ¿Cómo está Tandil? ¿Cómo la ve usted? ¿Cómo la veo yo y cómo me la hacen ver? ¿Cómo me la hacen ver la gente, los que visitan la ciudad y cómo la ve la gente de la ciudad? Son distintas miradas La gente que viene afuera se queda encantada con la ciudad no solo con el paisaje sino el estado general de la ciudad en un plano comparado con otras ciudades del interior La gente de la ciudad según los barrios aparecen las miradas de carencias de infraestructura por un lado en otro lado los temas son de higiene urbana porque las infraestructuras están y ese es en última instancia el compendio, el rompecabezas que vas armando de la ciudad estamos en un lugar emblemático en este momento y también que forma parte de la geografía identitaria de la ciudad que es el cordón serrano y vos ves la ciudad a espalda nuestra en este momento el nivel de desarrollo que tiene y como una constante de la ciudad latinoamericana que no somos la excepción nosotros a medida que te vas alejando concéntricamente del área central van apareciendo las demandas pero paradójicamente también los déficits de infraestructura y las faltas concretamente de infraestructura el gobierno nacional hace dos años inició este proceso de urbanización que aún continúa este año por todas las razones que explicábamos hace un ratito en Movediza y en barrio Parque Movediza el tropezón toda la zona de la ex fábrica Maggiore este... paralelamente otras obras con fondos provinciales se están iniciando en estos días que es cloaca en el sector más allá de Movediza más al noroeste que es este... el tropezón propiamente dicho a la altura de Chaperuch todo eso y donde termina Lugui empieza la avenida de Perón toda esa zona y... en general son los lugares que faltan de infraestructura también Villaguirre en este momento hay obras de pavimento y eso pero eso desde las infraestructuras desde el desarrollo urbano el plan de desarrollo territorial en los ejes macros del desarrollo de la ciudad plantea un... que la ciudad se desarrollará hacia el norte concretamente ese norte es noreste que es toda la zona barrio Palermo hacia atrás hasta predominantemente Pedersen y hacia el otro lado noroeste eh... prácticamente hoy va marcando el límite del desarrollo eh... la traza del arroyo Languesú claro eh... no exento de problemas por la depresión del territorio es decir nosotros tenemos como dos ciudades la ciudad de la ladera de montaña que es esta la que estamos y la cercanía con la plaza que forma... la plaza central que es independencia que forma parte del mismo suelo de la misma geografía y después aparece una ciudad de llanura con depresiones que... uno la puede situar aproximadamente a la altura de primera junta franque ahí que la atraviesa la ruta y continúa y en esos lugares aparecen hoyas depresiones del territorio que son las áreas inundables predominantemente en el borde del arroyo claro y esas son las áreas de desarrollo presente y futuro presente hasta eh... en esta primera etapa hasta eh... Chapaleofú que sería el fondo del hipódromo después viene otro escenario que es llegar a la circunvalación que hoy el propio plan habla de loteos más grandes mayores ¿por qué lotes grandes y no lotes chicos? porque lo que hace el plan en una etapa preliminar y siempre provisoria es... eh... no acelerar el desarrollo eh... que termine en parte de lo que tiene la ciudad que se llama dispersión urbana claro que es eh... la extensión en horizontal y baja densidad claro eso en realidad eh... acarrea una serie de problemas con las infraestructuras tanto con el desarrollo y la inversión de infraestructura y el mantenimiento y amortización eh... futura entonces eso se resuelve con densidad y densificar es eh... tratar de compactar la ciudad si hay un tema ahí eh... que usted mencionaba que debería ser siempre la extensión hacia el norte noreste pero uno también ve en las sierras que hay... hay construcciones me imagino que siempre es una disputa con los sectores ambientalistas todas estas cuestiones relacionadas a... también que la ciudad crece también hacia sectores de la sierra que por ahí no se debería construir por ahí en el pensamiento más... más idílico si yo coincido con el pensamiento idílico y yo creo que esto el lugar que estamos y el conjunto del cordón serrano del sistema de Tandilia eh... debería ser para la posteridad en un sentido amplio claro no sé cuál es la cota el límite de la posteridad pero claro un sentido amplio y uno pugna por un lado con sectores ambientalistas con sectores inmobiliarios es decir es un doble juego y... y el plan hay lugares que lo permite y que permite determinados usos eh... y hoy ir en contra del plan también ir en contra del plan en un sentido es decir cómo cambio cosa uno afecta derecho positivo que se denomina y en realidad está afectando a la propiedad la Argentina la propiedad privada rígida fuertemente rígida y también resiste y resiste y resiste incluso en términos legales y constitucionales este... con los propios planes claro entonces eh... es bastante complejo el tema eh... lo que sí hay que comprender que cualquier tipo de construcción en la sierra es distinto por naturaleza como uno tiene una tipología de construcciones urbanas lo que vemos en la ciudad las casas entre medianeras nivelado es decir el suelo nivelado etcétera en la sierra no pasa tampoco pasa en los lugares de depresión donde eh... está sujeto a inundabilidad o a... crecida de... del agua en los niveles de agua entonces hay tipología no se puede reconstruir la idea de la casa en la ciudad pero en el paisaje de la sierra es distinto es distinto las infraestructuras es distinto el tratamiento de los efluentes es distinto la captación de... todo es distinto y a veces todo eso eh... se asume ligeramente y no en el fondo de la cuestión y crea las tensiones que crea entre los sectores si porque incluso usted mencionaba esto este las tensiones pueden ser entre el gobierno los asambleístas los... las inmobiliarias pero también no hay conciencia también de la gente a la hora de construir bueno por eso es decir ni los funcionarios los empleados públicos los ambientalistas ni la gente que construye somos de distinto lugar es una construcción cultural en realidad no... no asumimos culturalmente que tiene potencialidades que tiene riqueza y también restricciones en el largo serrano en realidad todo el territorio el territorio habla cuando el cambio climático hace que tengamos estos eventos de lluvia que estamos teniendo eh... el territorio habla con el calentamiento global habla cuando nos inundamos en la ciudad es decir habla cuando tenemos enorme sequía y eso es el territorio que habla y a veces en la vorágime de todo orden y todos los niveles de eh... más que especulación de ambiciones o de expectativas este... no lleva para otro lugar en todos los órdenes digo eso es una realidad si trato de verlo críticamente claro sabiendo que hay un marco de actuación pero hay un límite de la actuación que es el derecho privado eh... Roberto eh... se la preguntan siempre pero el plan debería actualizarse? el plan el plan se actualiza permanentemente es decir con todas las pequeñas excepciones no 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 los subcentros corredor la excepción es otro cantar los subcentros corredor que son por ejemplo las zonas en avenida que han permitido ahora desarrollar más altura y FOT FOT es decir ocupación total que lo empezamos a ver emerger en Avellaneda en Brasil en... en Santa Marina las avenidas son subcentros corredor se denomina a todos estos indicadores frente avenida en los corredores precisamente este... son innovaciones que se van haciendo al plan eh... porque siempre modificar el plan es que puedo hacer lo que no me dejan y en realidad eh... la idea es difícil no digo que sea fácil ni que tengo la fórmula o tenemos la fórmula es decir el equilibrio entre el interés público y eh... la expectativa privada o eh... el desarrollo privado buscar un límite entre esos intereses un equilibrio de intereses eh... y en esa lógica pasa hay lugares que... eh... se limita la altura hay lugares como el área central que tiene una altura de 30 metros 30 y pico eh... que es límite de todo límite es decir que no va a haber un futuro por lo menos en los próximos 30 o 40 años eh... en torno a más altura claro pues también hay que... esta ciudad... esta ciudad tiene un gran componente cultural eh... que es la conciencia ambiental más allá de las... las tensiones es decir hay conciencia ambiental y la gente no quiere edificios altos más altos de lo que hay y quisiera más bajo hago un paréntesis en el área central porque... tapa la sierra entrecomisado y eso es una conciencia ambiental eso... eso en realidad es un... es decir es como un control social sobre las acciones y eso está bárbaro eso es una fortaleza ahora también la ciudad requiere pensar los lugares donde libera la altura y eso es lo que en parte estamos pensando con mucha prudencia acerca de que lugares no forman parte del escenario uno piensa la ciudad casi como un gran anfiteatro donde este es nuestro escenario y en que lugar aparece la altura que no entorpezca la vista desde... este... de cualquier lugar del auditorio digamos de esos lugares entonces pensar esas cosas también son necesarias son silenciosas se van estudiando se van haciendo modelizaciones con altura en distintos lugares sombras arrojadas en fin porque las infraestructuras que es una crisis que se ha dado sobre todo uno ve en los medios la gente clona lo que dicen los medios en Buenos Aires los vecinos que no porque no resisten las cloacas no pastor en realidad las infraestructuras se agregan deben agregarse de hecho abro un paréntesis ahí el colector aliviador centro de cloacas que se hizo hace dos años con fondos de la provincia de Buenos Aires se recorre al Sina y llega hasta la planta centro de tratamiento de fluentes cloacales en realidad lo que prevé es lo que hoy tiene el plan asignado al área central agregar indicadores de todos lados también es este es más resolver la expectativa individual de aquel que tiene una parcela en tal o cual lado porque una realidad que vamos viendo en una superposición de layers en la dirección de desarrollo urbano es que el área central y no solo el área central tienen en general una ocupación si en el área central la ocupación total del plan llega al 50% en las demás áreas el 40% es decir que hay margen para incorporar con los actuales indicadores incorporar densidad es decir está a la espera de los desarrollos de los emprendimientos obviamente del sector privado claro bueno no escapa que este año va a ser electoral usted es parte de la gestión como ve el equipo de gobierno para encarar este proceso y para continuar por lo menos en los deseos que ya ha manifestado el propio intendente un nuevo mandato el equipo tiene como todo equipo tiene los especializados o por lo menos los que predominantemente van a hacer política para el intendente y los que vamos a hacer política y gestión claro y a mi me enrolo en lugar de la gestión la ciudad tiene un enorme déficit de infraestructura vial tanto de calles a pavimentar como del estado de las calles pavimentadas y yo tengo que trabajar fuertemente en eso con recursos propios con recursos provinciales tengo que trabajar en eso tengo que trabajar en desarrollo urbano y posibilitar que el estado nacional construye y financie vivienda social generando indicadores y parámetros de edificabilidad para que eso ocurra este porque tenemos un déficit de vivienda alto seguramente déficit de vivienda como cualquier ciudad como cualquier ciudad también de la provincia pero que es necesario abordarlo desde el estado y trabajamos para eso con la Secretaría de Vivienda de la Nación con el Instituto de Vivienda de la Provincia de Buenos Aires y esto que digo de pavimento y bueno y el equipo se va amalgamando para empezar a transitar este año que a mí me toca por primera vez transitarlo pero de alguna manera ese es más o menos como las directrices generales mirando Tandil de fondo ¿qué le gustaría que Tandil en el corto plazo con todas estas variables que usted va mencionando? poder poder estabilizar la dispersión urbana en primer lugar lo que aparece y que tiene que ver con el problema de la vivienda que más que un deseo es una angustia el acceso al suelo y a la vivienda este poder compactar eso y que la gente no viva tan lejos vivir lejos no son las infraestructuras son las infraestructuras la inviabilidad de que el estado la lleve adelante en un tiempo compatible con el desarrollo de la vida obvio hablo de los jóvenes de los más jóvenes nosotros ya la hemos transitado con mayor o menor éxito lo que quiero significar es que también la cercanía con otros equipamientos que hoy no se dimensionan a la hora de volcarse más lejos por las necesidades que es los accesos a los equipamientos de educación de administración de cultura de salud entonces eso conlleva a que todo queda en un lugar de la ciudad la gente va lejos y no tiene ese acceso entonces pensar la ciudad compacta es también tener frenar esa dispersión o por lo menos estabilizarla significaría poder encontrar equilibrios para para el futuro de todo del desarrollo armónico es decir no solo hay que construir ciudad también hay que construir ciudadanía que la gente se sienta en la ciudad y no desplazada de la ciudad entonces y la segunda cuestión es que podamos torcerle la mano al estado al estado vial de la infraestructura vial que bastante bloque de cabeza nos trae sobre todo preocupación al intendente bueno roberto muchas gracias no gracias a vos roberto guadaño secretario de planeamiento y obras públicas acá en estas charlas de verano mirando tandil